¡Arriba! 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 ¡Aplausos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba esos enamorados! ¡Ayer recibimos hasta el tubo romántico! ¡Al tubo Gómez Espagón! Buenas tardes, buenas tardes mis amigos Así comienza el sol el tubo Gómez Espagón Hoy somos juntos Que le vamos a echarlo Para todos románticos, para todos románticos ¡Comenzamos cantando! ¡Aplausos! 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 No cometas el error Que guiado por el rencor Destroya su gran amor Sentirme sigue siguiendo No puedes disimular Y al que tú quieras diga No puedes disimular No matices en el cielo Que los todos los profundos De cuerdas lo que vivimos Cuando todo era amor Apéjense Ven que me sigas queriendo Para la gente de Machacay Ahora que la gente de Machacay Chano Arriba Apéjense Ven juntos Ven que en ella por favor No cometas el error Que guiado por el rencor Destroya su gran amor Sentirme sigue siguiendo No puedes disimular No puedes disimular No puedes disimular Y aunque tú quieras diga No lo puedes evitar No matices en el cielo que los costos opusimos Recuerdas lo que vivimos cuando todo el amor ¡Jobio, jovia! ¡Pero se nos hace eso! 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 ¡Felicitaciones, hoy en día! ¡Equí está bailando lindo! ¡Nuestros amigos que se vinieron de Rosario! ¡Estamos saludando! ¡Baila! ¡Mesana! ¡San Bernardo Chaco presente! ¡Javi Arma! ¡San Bernardo Chaco presente! ¡San Bernardo Chaco presente! ¡Nuestros amigos que se vinieron de Rosario! ¡Mesana! ¡Mesana! ¡Hermosa fiesta! ¡Vamos, vamos a la China! ¡Fiesta! Están en ventas los materiales, pues ahí van a poder estar los materiales, con el favor de comer uno. ¡Felicitaciones a los bailarines! Muchísimas gracias por los aplausos, por este Gómez Favón, su conjunto, y el guitarra de Macaray Chaco para todos los chamanceros. Como siempre, voz y guitarra de Maúl Favón, el centro Gómez, el alto de hoy incorporar el amigo de Víctor. Están en ventas los materiales, quedan poquitos, pero no hay volumen Favón para todos aquellos que no lo tienen. Los pueden adquirir aquí en el escenario de Víctor. Y todavía no ha habido a Daniel Rivera con los materiales. ¡Vamos a empezar cantando canciones románticas! ¡Vamos a successes comentario deoses! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! No sé qué tienen tus manos cuando me besan Siento un estado frío y no sé qué hacer De aquí te quiero tanto y es por eso Solamente con tus besos soy feliz Aclaricí tu rosa hoy enamorado Deseché veinte mis brazos con gran placer Y tú con suaves palabras te repetías Sos el amor de mi vida siempre te quedé Desde ese momento no puedo vivir sin ti Quiero tenerte conmigo, quiero hacerte feliz Dios me puso en mi cariño para que seas fiel Y vivamos siempre juntos No sé parar nunca más Quiero tenerte conmigo Saludados amigos bien, es una gran parte de la gente de Gonzaga y Chaco Y me puso en mi cariño para que seas fiel Y me puso en mi cariño para que seas fiel Y me puso en mi cariño para que seas fiel Y me puso en mi cariño para que seas fiel Y me puso en mi cariño para que seas fiel Quiero tenerte conmigo, quiero hacerte feliz Y me puso en mi cariño para que seas fiel Y me puso en mi cariño para que seas fiel Y me puso en mi cariño para que seas fiel ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!